Para realizar el desvío de llamadas a través de la aplicación G2 Call Plus, es necesario emparejar el monitor ART4WH G2 Plus con su teléfono móvil una vez se haya instalado. Pulse la flecha orientada hacia abajo para que aparezca el icono de los ajustes Wi-Fi y a continuación pulse la flecha hacia arriba para acceder a ellos. Deberá reiniciar los ajustes Wi-Fi del monitor. Después del proceso de reinicio, podrá activar la conectividad Wi-Fi del monitor pulsando sobre el icono del teléfono. Observará como las barras indicadoras de señal Wi-Fi situadas en la esquina superior derecha de la pantalla han desaparecido y en su lugar se encuentra el icono AP indicando que el dispositivo se encuentra preparado para empezar con el proceso de emparejamiento. Para empezar, abra la aplicación y pulse el símbolo MÁS situado en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono. Si es la primera vez que accede a la aplicación, deberá crear una cuenta de usuario. Escanee el código QR de la etiqueta situada debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla del monitor. La aplicación le solicitará que se asegure de que en la pantalla aparece el icono AP. Pulse Continuar y a continuación introduzca el identificador y la contraseña de la red Wi-Fi a la que quiere que se conecte el monitor. El teléfono comenzará a emitir tonos. Por favor, suba el volumen de su teléfono y manténgalo cerca del monitor, ya que el teléfono está compartiendo las credenciales de la red Wi-Fi con el monitor a través de dichos tonos. Cuando el monitor haya recibido dichas credenciales, la aplicación le sugerirá que espere hasta que el monitor se conecte al servidor de la aplicación. Cuando el monitor se haya conectado al servidor, asígnele un nombre. Cuando haya finalizado el proceso, podrá cambiar la imagen identificadora del monitor en la aplicación accediendo a los ajustes del monitor. Realizando estos simples pasos, podrá responder a las llamadas procedentes de la placa de calle desde su teléfono a través de la aplicación G2 Call Plus. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!